Hola, hoy es miércoles y como ya vimos, la verla se pasada, hicimos dictado de oraciones, la anterior de palabras, y como lectura, primero le dimos palabras, luego oraciones, y luego, si acabas de leer un parrafito, ¿verdad que sí? Entonces toca escribir un parrafito, dictado de parrafito. Entonces, como siempre, ponle pausa, ve por tu libreta, por tu lápiz, y vamos a escribir. Aquí no hay que hacer números, porque yo voy a dictarte el parrafito, está pequeño, y tú lo vas a escribir. ¿Listo? Excelente. Empezamos. El oso, el oso, es color, color, café, café. Repito. El oso, es color, café, es grande, es grande, y come, 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 fruta, fruta, punto. Voy a repetirlo otra vez. El oso, es color, café, es grande, y come, fruta. Sigo. Al oso, al oso, le gusta, gusta, mucho, mucho, la, la, banana, banana. Y, la, la, miel. Repito ese pedazo. Al oso, le gusta, la, banana, le gusta mucho, perdón, la, banana, y la, miel. ¿Listo? Excelente. Recuerda que puedes ponerle pausa, escucharlo más despacio, que mami te lo dicte, y escribir tu parrafito, como tú puedas hacerlo. ¿Ok? Le mando muchos besos, muchos, 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 y nos vemos el día de mañana. Mañana, que es jueves, vamos a ver matemáticas. ¡Yay! ¡Nos vemos!